Hola que tal a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez mas al siguiente episodio de Final Fantasy 7 Bienvenidos al capitulazo, bienvenidos al bombazo chicos de la serie Bienvenidos al capitulo en el cual vamos a matar hoy a Arma Esmeralda Chicos, va a ser el mejor capitulo posiblemente de toda la serie Capitulo que, bueno, posiblemente va a durar bastante, vale, va a durar porque este jefe Se supone, no, que es el mas dificil de todo el juego junto con Arma Rubi Pero, bueno, vamos a intentar buscar una estrategia minima, la mas sencilla Vale, para intentar derrotar pues a este pedazo del jefe de la forma mas sencilla Chicos, vamos a tardar lo menos posible, vale Asi que como ya veis, bueno, el equipo esta bastante mas cambiado, no, referente a los ultimos episodios Tenemos al equipo en una media de nivel 80 Y ya estan, bueno, bastante mas elevados, vale, no hay materias como veis Pero vamos a empezar a ponerlas chicos, vale, vamos a empezar a poner Bueno, pues, eh, materias que nos ten mas, mas PG, vale Como ya veis, pues puede ser super PG Aquí va a ser fundamental tener el PG solamente al tope El PM es cosa aparte, si queremos ponerlo al máximo, pues mejor Pero bueno, yo en mi caso, pues lo voy a poner, vale Metemos aquí super PG y super PM, vale ¿Qué más? Bueno, si no tenéis caballeros en la mesa redonda, pues este combate Eh, seguramente, vamos, seguramente no, 100% seguro Que os va a dar bastante mas dolor de cabeza de lo que realmente va a costar, vale Yo por mi parte, bueno, pues, eh, voy a intentar, como os he dicho, matarla de la forma mas fácil Chicos, vale, quitarle el millonazo de vida que tiene, pues A base de invocar a esta, a esta bestia Chicos, a caballeros en la mesa redonda, vale Vamos a combinarlo con absorción PG Que está por aquí, vale Muy bien Vamos a meter también, eh, invocación W Para que se pueda invocar dos veces por turno Perfecto Muy bien, y poco más Con el resto vamos a meter, por ejemplo Elemento W Vamos a meter corte doble La que está maestro, que es esta Vamos a meter comando maestro Que ya se consiguió en el último capítulo Ya visteis como, vale Sacamos, si no me equivoco, también la Magia maestra, comando, vamos, eh, la materia Mejor dicho, magia maestra Que nos equipa con todas las magias En una única materia Y comando maestro, vale Nos falta invocar maestro, por cierto Que si todo sale bien, pues en este capítulo seguramente la sacaremos, vale Ahora, lo veremos Bueno, pues sí, vamos a meter esta Comando maestro, nos equipa con todos los comandos de golpe Muy bien Vamos a meter también A ver Podríamos meter ataque final con Fenix Que también sería una buena idea Pero no Porque si no, no bajo de la estrategia De, bueno, eh Copiar la acción De Cloud con los demás Ahora, bueno, eh Lo veremos más despacio, chicos Vamos a, sí, eh Vamos a intentar dejar esto aparte Esta materia En su lugar vamos a poner, por ejemplo, más vida Con SuperPG Y SuperPM Vale Con Yuffie, pues Bueno, más de lo mismo SuperPG por aquí SuperPM por aquí Vamos a meter A ver Festicular Para que pueda copiar la acción También Yuffie Está por aquí Vale Vamos a meter elemento U doble Y poco más Así más o menos voy a dejarlo Chicos Digamos que tampoco Existen formas, vale Formas, consejos, trucos Tácticas Para, bueno Que este combate se haga más fácil Lo más difícil Evidentemente, pues La forma más fácil es esta, vale Copiar todo el rato la acción De Cloud Con caballeros Eh Invocándolo dos veces Con el resto, ¿no? Sin gastar PM Y sin importar el nivel de la materia Caballeros de la mesa redonda En este caso está a nivel 1 Pero bueno, tampoco pasa nada Se puede repetir igualmente Que los demás Eso sí Cloud no podrá repetir la acción Nunca, vale Dado que no tiene gesticular Pues no puede repetir la acción Pero bueno Para eso están Ziff y Yuffie Chicos Con gesticular Gesticular y comando maestro En este caso Que esta materia Pues incorpora Digamos también este comando ¿No? Gesticular Pero En fin No pongáis muchas más materias ¿Vale? Porque de hecho Bueno, eso quizás es un poco Un poco peligroso Hay que meter más materias Ahora os diré por qué Vamos a dejarlo así Vale Vamos a curar un poco Si tenéis propiedad héroe Mejor Utilizarlas en el combate Porque esto va a facilitar Bastante la tarea Chicos Para matar a Armas de Heralda ¿Vale? Y por supuesto Hay que decir Tiene Aunque esto Bueno Quizás no es tampoco necesario Porque para esta Esta función La cumple La invocación Caballero hasta la mesa redonda Como está combinada Con Absorción PG Pues todo Todo el daño que causemos Pues se convierte en PG ¿No? Para Cloud en este caso Y para el resto también Que la acción se copia Vamos Vesticular Copia todas las acciones Del Aliado anterior Incluido pues Materia combinada ¿No? También Los efectos de la materia combinada Así que Megalaxir Bueno pues Tampoco es necesario Que los utilicéis Así que He hecho esto Pues vamos allá Vamos a ver Los límites por cierto Tampoco es necesario Que estén todos Al nivel 4 ¿Vale? Porque Esta estrategia Simplemente se va a basar en esto En invocar todo el rato Pues caballeros de la mesa redonda Y ya está Hasta matarla La táctica Como Bueno ya podéis ver Es un poco cutre La verdad Porque este jefe Se supone que Hay que buscar aquí Las formas Hay que romperse la cabeza Bastante a menudo ¿No? Para Intentar superarlo pues Como se pueda ¿No? De una forma aquí De lo más fácil Porque ya puede llegar Inclusive a ser aburrido ¿No? Pero bueno Vamos allá Hay límite de tiempo Vale Espérate Vamos a ver Ya para empezar mal Vamos a quitar el límite de tiempo Con la materia Subacuático Vamos a escapar Venga Joder lo que quitas Tío Por Dios Vamos a ver Aquí no puedo entrar al menú ¿Verdad? Bueno Claro ya eh Nos ha causado aquí Vamos Un porrón de vida Tío Vamos a ver Bueno A ver Nos cuidamos un poco Metemos Subacuático A Yuffie Que es el que tiene Menos materia Puesta Y listo Vale Esto nos quita el límite de tiempo ¿Vale? Ya lo dije Pero en fin Lo recalco Que en este combate 20 minutos No se yo Si se puede matar Uff Si es posible Porque yo conozco Varios vídeos En los que he visto Que la Bueno pues Varios usuarios Han vencido Armasmeralda Inclusive en menos ¿No? En 10 minutos 10-15 minutos Pues Se vence ¿No? Ya sea fácil Difícil Pero en fin Imposible no es Pero en fin Nosotros pues Tampoco vamos a Arriesgarnos tanto Avancemos Sin límite de tiempo Ya está Vamos a ver ahora Vale Vamos a empezar con Cloud Haciendo Doble invocación Venga Y que los demás Gesto Y ahora Atención Porque se supone Que todo el daño Como os he dicho antes Que causemos Que es bastante La verdad A ver cuánto quita Por golpe Bueno 8000 Pues Calculo más o menos Entre 90.000 100.000 Pues todo el daño Se convierte En un 10% En PG Para el personaje Es decir Supongamos Que causa 80.000 Pues El personaje Restaura Entre 8.000 Y 9.000 De vida Sin hacer nada Así que Fijaros Una pasada La verdad Y además Esta invocación Ahora se usa dos veces Así que Es imposible Que así Pues podamos Vamos Imposible que nos mate ¿No? En ese sentido ¡Suscríbete al canal! Vale A ver ¿Te ha gustado esa? Pues espérate que sigo Que va otra De regalo Toma ya Mola eh Casi el tope Se ha recuperado Hostia A ver ¿Qué cojones? Se ha aprovechado El poder de la invocación A veces falla No me he acordado A veces falla la invocación Al usarla con Invocación W Pero bueno Ahora repetimos Y ya está Y como os he dicho antes El tema de la materia Chicos Es importante Que no aumentáis mucha En el arma ¿Vale? Porque Bueno Se puede ser Un game over Puede Ponernos en una situación Bastante peligrosa ¿No? Se supone que Bueno Arma esmeralda Cuenta con un golpe Que es Bueno Un ataque ¿No? Que es tormenta de aire Si no me equivoco Que causa Bueno Un daño Igual A las materias equipadas Es decir Causa mil de vidas Si no me equivoco Por cada materia equipada ¿Vale? Si equipamos más de 10 Pues imaginaros Nos mata directamente ¿No? Sin importar la vida Las defensas Ni nada Es un ataque Que no se puede Rechazar Si no equipamos materias Pues ese ataque Evidentemente no No causa vida Causa cero de vida ¿No? Pero Este combate sin materias Pues ya me diréis Un poco difícil Pero bueno Tampoco Hay que Hay que pasarse Como veis Con las materias ¿No? Porque Bueno es que no es Ni mucho menos necesario Con que pongáis 5 o 6 Suficiente ¿No? Pero bueno Ahora por si fuera poco Zid también recupera vida Porque el gesto Lo copia todo Es que es increíble Copia la acción anterior Inclusive Con la materia Que esté combinada Fijaros La vida al tope Mola ¿Verdad? Y ahora otra vez Es una pasada tío Esto la verdad Claro que Bueno también le quita Un poco de gracia ¿No? Al asunto Porque Se supone Como he dicho antes Que este jefe Hay que buscar Las formas Las tácticas Consejos Trucos Para Bueno tampoco Que se haga un pato Muy difícil ¿No? Muy fácil Y muy difícil Pero En fin Ah lo que no recuerdo Es cuánta vida tenía tío Creo que tenía un millón O así O casi el millón De vida rondaba Pero bueno No recuerdo Vale, venga, ¿te ha gustado? Pues espera que sigo ¿Qué falta, Yuffie? Lo que no sé es si usará también dos veces la invocación Vamos a ver Ah, es que la invocación ya puede ser un poco más corta, tío Es que es muy larga Es muy larga, se hace un poco aburrido y todo, ¿eh? Joder Bueno Mientras tanto con Cloud es importante que no uséis nada más, chicos Dejarle como está, ¿vale? Sin hacer nada, ni elementos, ni ataques, ni nada Porque si no Esta forma de matarla se jode, ¿vale? A ver Mira, esto por ejemplo convendría a usarlo también Las bebidas, héroe Esto facilita bastante más las cosas Como os he dicho antes, ¿no? En fin, ya nada Eso sería utilizarlo al principio del combate Antes de invocar a A caballeros Con Cloud Pero bueno, ya nada En todo caso, como esto es bastante sencillo Ya veis Si queréis, chicos Podemos buscar más formas, más estrategias De vencer a este tipo, ¿vale? Es decir En lugar de usar todo el rato lo mismo Pues, no sé Matar la base de límites Por ejemplo, a base de... Vamos Por ejemplo, sin invocar a este En ningún momento, ¿no? A base de atacar A base de curarnos A base de... En fin, pues Buscar formas un poco más... Un poco más legales, ¿no? Por así decirlo No estar aquí todo el rato Pues usando siempre lo mismo Caballeros Encima, si vamos Recuperamos vida Ya me diréis Un truco muy sucio, ¿no? Una... Una táctica pues muy sucia Pero bueno Si queréis podemos hacer eso Hacer más combates Inventando formas Buscando... Tácticas Bueno, que hagan que en combate Pues sea un poco más fácil O más difícil, ¿no? Pero... En fin, es que es un poco aburrido Ya veis De esta forma Pero bueno ¡Suscríbete! Vale, a ver ¡Gracias! 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 Venga ¿A quién le toca ahora? A Yuffie ¿Verdad? ¿O me ataca ella? Ah no Vale, mira Por si te ha parecido poco Venga, otra vez un poco acción en más Alegría Vamos, que no pare la fiesta Vamos, a ver Es que joder A este paso lo matamos sin que nos ataque, tío Madre mía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venga, vamos No creo que ya le quede mucho No creo que le quede mucho ya, tío Vamos a ver No, que aguantas Maldita Marnacía A Klaus, no, no me lo mates, no me lo mates No me lo mates, ¿por qué me lo matas? Mardita Al infierno de cabeza que vas Joder, yo que quería ganar De combate con los tres Vivos y enteros y nada Klaus ya Ha pasado como a Aerys A mejor vida, tío Hostias Tío 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 Venga, ¿qué haces? ¿Mueres? ¿No mueres? ¿Sigues viva? ¿Sigues dando por culo o qué coño haces? Ah, ¿sigues viva? Pues espera, que sigo Hay repertorio de sobra para ti, así que ya morirás en algún momento ¡Gracias! Vamos, por el amor de Dios Venga, muérete ya ¡Vamos! Me vas a matar del aburrimiento, chiquilla Me va a dar tiempo a echarme la siesta y todo Nada, que no muere Pues bueno, yo sigo Bueno, ya morirás ¡Vamos! 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 Esto ahora vamos a intercambiarlo ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, nos queda uno más ¡Arma rubí, chicos! ¡Vamos! Es bastante más difícil ¡A la chabola! ¡Vamos! 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 Un conjunto de materia maestra De tres piezas Y es todo tuyo Vale, un surtido de materias Pues venga Invocar maestro Comando maestro Y magia maestra Vale Mola Tenemos dos Perfecto Comando maestro Tenemos este La que está equipada Con... Sí, con... Vale, tenemos dos Perfecto Y... Finalmente se ha unido Invocar maestro Vamos a ver La equipamos Y automáticamente Todas las invocaciones Están listas Para usar, chicos Están listas Con la condición De que además Se pueden utilizar Siempre en los combates ¿Vale? Es decir No hay límite de uso En este caso ¿Vale? Todas se pueden utilizar Infinitas veces En los combates Con lo cual Algo que gana bastante ¿No? Gana muchísimo esto Pues si fuera poco Puff Es que Ya con esto Matar a... Arma esmeralda O arma rubí Pues va a ser pan comido Sinceramente Pero bueno En cualquier caso Pues ya... Ya tenemos aquí Las tres materias maestras Chicos Invocar maestro Ya os dije que También se puede sacar Sin esto Es decir Igual que magia maestra Y comando maestro Pues si... Reunimos todas las materias De invocación Y las subimos a maestro Cosa un poco difícil Porque esto Requiere muchísimo Pero muchísimo tiempo En especial Subir la materia Caballeros La mesa redonda Phoenix Neo-Bahamut Bahamut cero Y alguno más Que requieren un montón de AP La que más es... Bueno caballeros Evidentemente que es Medio millón de AP A maestro no Pero si se suben todas Pues se puede cambiar igual Por invocar maestro ¿Vale? Así que bueno Pues hasta aquí el episodio Chicos Y como os he dicho antes Si queréis que hagamos más Estrategias Para matar a arma Esmeralda Pues decírmelo Si no pues directamente Pasamos al combate Contra arma rubí Chicos ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí mismo Venga vamos a guardar Y espero que bueno Se haya servido el... El capítulo Lo que hemos hecho Si nunca habéis matado A arma esmeralda Y habéis tenido como... Como se mata De la forma más fácil Sin bueno Romperse mucho la cabeza ¿No? Pues activéis Así que espero que os haya servido Chicos Como siempre Gracias a los que me seguís Un saludo para todos Y hasta la próxima